¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy TPNMC, el día de hoy estamos a jueves 6 de marzo, son las 11.35 Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy, como ustedes saben, es jueves, entro más tarde. Entonces, bueno, llegué a mi primera clase, que era mate, luego de ahí tuve dibujo, entregué lo que había dicho el día de ayer Y ya, luego de ahí tuve física, luego inglés, que no entré, suponía que no iba a hacer examen, pero no hice De todos modos, era una participación, entonces no contaba mucho. No entré, me compré una torta y así Y ya, luego de ahí nos tocaba historia, suponía que íbamos a exponer, yo no, pero iba a mis amigos Pero la maestra llegó como 10 minutos antes de que acabara la clase Y nos dijo que andaba en una junta, entonces que íbamos a exponer desde el martes Y ya, pero el martes en sí, pues pasamos los dos, o sea, de que paso el martes, paso Y ya, luego de ahí, este, fuimos a geografía Que tampoco hubo Entonces pues sí que salimos más temprano y ya Pero como no hubo geografía, este, aprovechamos y fuimos a checarlo del rol del partido Bueno, los siguientes horarios Porque pues obviamente como ustedes saben que vamos al primer lugar del grupo Y ya Entonces se supone que van a sacar, van a ser otros grupos Van a sacar el primero y el segundo lugar Y de ahí vamos a tener que volver a inscribir, nos volver a pagar Y van a ser como los cuartos de final, las otras eliminatorias Y de ahí, solo el primer lugar va a pasar a la siguiente ronda y así Entonces esperemos llegar a la final Mañana igual ya se publican los roles para ver que día jugamos Y ya entonces mañana les estaré informando que día vamos a jugar Este, lo de ahí me vine para la casa Llegué, estoy viendo un poco de videos Luego me voy a jugar un rato FIFA Este, ya en el Xbox One Y ya Luego de ahí Me subí a mi corte otro rato Uy, como no tuve tarea Entonces pues no hice en sí mucho Otra vez estuve viendo videos Luego de jugar otro rato con mi hermano Y ya, entonces ahorita ya puse mi mochila y todo Ya no falta ponerme en pijama Entonces voy a aprovechar, vamos a dormir un poquito más temprano Entonces yo creo que eso era todo gente Igual ahorita veo un cachito de alguna película de Netflix o algo así Pero bueno, me despido, soy TPNMC Este, creo que nada más Y bueno gente, nos vemos Bye